Tres negociaciones o tres puntos importantes Gennaro García Luna para su siguiente audiencia Finalmente, bueno aquí tenemos que en primer lugar aquí tenemos que en primer lugar consideró la realización de un nuevo juicio, o sea él pide un nuevo juicio que porque ha sido perseguido político, esas son parte de las negociaciones que quiere Gennaro García Luna, quiere un nuevo juicio, ojo con el dato, que porque ya ven que diarios los agarran y ya son perseguidos políticos. Número dos tenemos que como segundo lugar de Castro que es el abogado argumenta que necesitarán más tiempo porque hay mucha información que tienen que revisar y finalmente expuso que el equipo defensor se encuentra enfocado en buscar la mejor negociación para su cliente y por eso son las tres negociaciones que pidieron para que se aplazara el proceso hasta octubre. Ojo con el dato. Pues bueno, déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. De entrada, se le está cerrando el camino, se le está cerrando la brecha a Anabel Hernández porque poco a poco comienza a salir a reducir que lo que la señora ha venido diciendo es mentira y todo parece indicar que los capos no van a jugar con ella. No sé si la DEA vaya a jugar con ella. La termina impresionando igual que con Gennaro García Luna. Ojo con el dato. Pero no solamente eso, sino que además termina saliendo más información. Hay una posibilidad de Gennaro García Luna de hablar y de hablar bien, ¿eh? con el tema de quienes están involucrados. Ya dijo el mayo que toda su lana o todo su negocio empezó en Los Ángeles, California. Ojo con el dato. Y bueno, pues en medio de todo esto existe la posibilidad de que García Luna sea un testigo protegido. Bueno, pues bueno, hasta ahí esta información. En medio de todo esto, pues sabemos que el modus operandi de Anabel es la extorsión, como así lo hizo Televisa y el Universal, que le pedían 200 millones a Rocío Nail. Fíjense nada más. Ese es el podrido periodismo que ya no podemos seguir permitiendo. Permitiendo. El rascuache periodismo chayotero, que como ya no hay chayote, ahora extorsionan, ¿no? Pues se parecen a los de la plaza, discúlpenme. Eso y el cobro de piso es lo mismo. ¡Qué barbaridad! ¿A poco no? ¿A poco no, familia del charro político? Pero ayúdanos con ese like para poder seguir llegando a un mayor número de personas. Pues bueno, en medio de todo esto te platico que el PAN denuncia a Luisa María Alcalde, están desquiciados, están enfermos de la cabeza, donde denuncian a Luisa María Alcalde por explicarle al pueblo de México, a través de una conferencia mañanera, lo que es la sobrerepresentación y cómo es que el artículo de la Constitución permite que las coaliciones obtengan las dos terceras partes de los congresos. ¡Ojo! No el partido, porque siguen aferrados a que este domingo van a ir a tomar el INE. Fíjense si el presidente hubiera dicho voy a tomar el INE en el 2006. No, no, no. Hasta el Ejército lo hubieran mandado y no lo hubieran bajado ahora sí de dictador. Ah, bueno, pues Claudia X. González ya anunció que van a ir a tomar el INE el domingo. ¡Cuidado! Y en medio de todo esto presentan una denuncia contra Luisa María Alcalde porque se oponen a respetar la decisión del pueblo de la mayoría que ya obtuvo Morena y sus aliados a través de la coalición. Juntos haremos historia con el PT y el Verde. Vamos a escuchar y dice así. Permítanme un segundo. En esta conferencia de prensa y pues hoy quiero comentarles que hice un periplo por toda la Ciudad de México porque presenté tres denuncias en contra de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, Luján. Primero en el Instituto Nacional Electoral. Posteriormente me trasladé a la Fiscalía Especializada en materia de combate... Perdón, en materia de delitos electorales y posteriormente a la Secretaría de la Función Pública. Estas, pues como ya les dije, estas denuncias son por las declaraciones, intromisiones, intrusiones que ha estado haciendo la señorita Luisa María Alcalde y como antecedente a estas tres denuncias que presenté, el pasado 31 de julio ya había enviado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición de punto de acuerdo en el que exhorto a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a que se abstenga de influir y emitir pronunciamientos respecto al proceso electoral 2023-2024, debiéndose, tiene que apegarse a los principios que rigen el servicio público, ¿bien? La historia en México nos ha demostrado que la intervención de la Secretaría de Gobernación, como antaño, en cuestiones electorales, ha sido perjudicial para la democracia y la transparencia. Están desquiciados familia del charro político, denuncian a la secretaria Luisa María Alcalde por explicarnos un artículo de la Constitución y exhibir cómo la oposición miente y quiere arrebatar en la mesa lo que no pudieron ganar en las calles. De verdad que son patéticos. Parecen sanguijuelas de la corrupción succionando, como siempre, al pueblo de México. Y en medio de todo esto, bueno, pues platicarte que la doctora Claudia Sheinbaum, presidente electa de nuestro país, ya está a punto de tomar protesta y, bueno, pues invita a Vladimir Putin, ni siquiera ha invitado a nadie de Estados Unidos, y le da prioridad a Vladimir Putin para que venga a su toma de protesta. Por supuesto, el pan ya está dando el grito en el cielo. Claudia Sheinbaum invita a Vladimir Putin a su toma de protesta como presidenta de México. Ahora, la pregunta del millón es, ¿vendrá Vladimir Putin a México a felicitar a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum? Pues, bueno, esperen la respuesta. En un par de horas anunció la embajada que, bueno, pues esta carta o esta invitación ya fue entregada o ya se hizo llegar al presidente Vladimir Putin. Y, bueno, pues en el transcurso de las horas estará, pues, contestando o hablando al respecto de esta información. Respecto al otro tema, decirles que el día de mañana convocamos a una movilización masiva aquí en el Estado de Jalisco tras las persecuciones que se han vivido, tras el encarcelamiento o la búsqueda de encarcelamiento a compañeros de Morena, de la Cuarta Transformación, aquí en el Estado, porque, bueno, pues todo parece indicar que se repite la elección en Jalisco. Ayúdanos, por favor, a compartir este video, comenta qué opinas al respecto y Anabel cada vez cayendo, cada vez más bajo, familia del charro político.